DENTRO DEL FREE FIRE Dentro del Free Fire se han podido vivir un sinfín de cosas que son bastante divertidas e increíbles. Es por ello que dentro del propio internet existe una gran comunidad de este mismo juego. Pero además quizás de manera un poco más oculta existe un apartado y un grupo de creadores del cual nos dedicamos a exponer sobre aquellos aterradores momentos que logran ser captados en partidas. Acudiendo a su ayuda logré hacer una interesante recopilación de pequeños clips y capturas que logran ser evidencia de cosas realmente extrañas las cuales no deberían de suceder. Así que antes de comenzar les recuerdo que pueden aparecer sus videos en esta serie del canal. Solo recuerda enviarme tu misterioso caso por mi Instagram. Una vez dicho eso, daré inicio a los 5 videos sin explicación de Free Fire. Número 5. Seres extraños se esconden en las profundidades del agua. Tenía bastante tiempo del cual no hablaba sobre este misterioso evento que consiste en distintas pruebas sobre la posible vida de seres desconocidos en las mismas profundidades del agua dentro de los mapas de Free Fire. Y el ejemplo que te mostraré el día de hoy sucedió en el mapa de Bermuda. Específicamente debajo de uno de los puentes que conectan a la isla de Sentosa junto con el resto del mapa. Como tal, el jugador que pudo notar esto estaría acompañado por su dúo. Ambos parecen salir de Sentosa por el agua con el fin de llegar a zona segura. Pero en medio de esta travesía es cuando logran toparse con raros movimientos en el agua. Veanlo atentamente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si logran observar con detenimiento se habrán percatado que existen tres zonas en el agua Donde justamente se produce alguna animación como si algo o alguien estuviese nadando ahí Quizás la mayoría de nosotros podríamos pensar que se trata de un jugador invisible Pero ya es mucha coincidencia que sean tres las animaciones que se logran ver muy juntas Más bien podría ser alguna criatura la cual se esconde por debajo Y es por esto que abarca más de una zona Y por más loca que suene la teoría de alguna criatura gigante Es necesario que recuerden que en Kalahari existen restos de seres con unas grandes dimensiones Digan ustedes que opinan al respecto Número 4 Quienes nos observan al jugar en entrenamiento Esto es algo que realmente se viene presentando ya desde hace mucho tiempo Sin embargo hasta la actualidad ningún creador le ha dado una importancia a ese extraño suceso Que muy probablemente la mayoría de ustedes ha experimentado al estar jugando en la modalidad de entrenamiento Así es amigos Me refiero al misterio que genera saber quienes son aquellos que supuestamente nos están observando al estar practicando Aunque muchos pueden pensar que son simples jugadores que te expectean al ser tumbados En realidad esta teoría pierde total fundamento Ya que en muchas ocasiones se ha logrado mostrar como te pueden observar más personas de las que realmente están conectadas Y lo que te podré exponer a continuación es una clara prueba de ello El contexto sería que el usuario o suscriptor estaba simplemente practicando Ya se habían salido a la mayoría para cuando empezó a grabar Y es ahí cuando se percata del fenómeno ¡Suscríbete al canal! Es muy evidente que dentro de esa partida solo quedan dos personas, que sería este otro jugador y la persona que grabó este clip, pero por alguna inexplicable razón le marca como si le estuvieran expecteando más personas. La pregunta sería ¿Quién o quiénes lo están observando? Si ya no queda nadie más que ellos dos. La verdad, este es un misterio más grande de lo que ustedes piensan. Es por ello que muy próximamente realizaré un video hablando sobre esto mismo. No olviden activar la campanita para no perdérselo. Número 3. El fantasma de la zona social de Free Fire. La verdad, no sé si este caso tenga alguna relación directa con el misterioso creepypasta de Ana, la niña de entrenamiento que se aparece a las 3 de la mañana. Pero de igual forma, es algo realmente perturbador, sobre todo si te encuentras a solas. Y el caso a que pudo pasarme un suscriptor, por medio de distintas capturas, pudo evidenciar este extraño fenómeno. Observen cada una de las imágenes. Vean como en el propio mapa, se marca como si alguien estuviese usando un arma, pero justamente, el jugador se ubica en donde se percibe esta misma acción de disparos. Y por más que analicen la imagen, no podrán ver al jugador. Me es difícil considerar que este caso es un simple error, ya que en una de las imágenes, se ve como más adelante, está otra marca roja. La cual, sí coincide con el jugador que está a lo lejos, pero esta de aquí, es la que no hace ningún sentido. Comenten ustedes, si realmente consideran que solo es un bug, o algo más. Número 2. Sonidos extraños en entrenamiento. Nuevamente, toca hablar sobre un extraño suceso, que se da dentro de la conocida modalidad de entrenamiento. Solo que ahora, se generó el fenómeno, dentro de la zona donde se practican los tiros. El contexto sería, que esta chica, había entrado sola, a dicha modalidad, para pasar un rato jugando. Pero al momento de ingresar, es cuando notaría unos sonidos, muy inquietantes. Escuchen, y vean atentamente. Y vean atentamente. Es fácil el poder saber que el sonido que se logra escuchar es una de las paredes glue, es como si algún otro jugador estuviese colocando dichas paredes, sin embargo no hay ningún jugador junto a ella. De hecho la seguidora me asegura que había entrado totalmente sola, por lo que tampoco podría ser algo producido por algún compañero, quizás la única respuesta rápida que podemos dar a esto sería que es algo similar al caso del jugador 51, me refiero a la teoría del multiverso, donde se puede percibir algún sonido u objeto de otro jugador que está en el mismo mapa pero en diferente partida, aunque esa puede ser la respuesta más viable sobre esto, no quita que pueda ser perturbador al escucharlo, más si es de noche. Número 1. Nunca juegues al lobo solitario a las 3 de la mañana, parece ser que cada vez se logran escuchar más casos sobre sucesos muy raros que se presentan en partidas de uno de los modos favoritos de todos, así es, me refiero a la modalidad del lobo solitario, como sabrán aquí existen dos formas de poder jugarlo, ya sea 1 contra 1 o 2 contra 2, en este caso el seguidor me asegura que se trataba de un duelo 1 vs 1, como tal dentro de la partida todo marchó bastante normal, pero en el momento en que ganó, logra captar algo sin ninguna explicación, la cuestión es que fue algo que se presentó tan rápido que solo pudo sacar una captura, y esta misma foto es esta de aquí. Número 2. Se puede ver de manera muy clara que en el fondo hay otro jugador, pero como les había mencionado, se trataba de un duelo 1 vs 1, además la partida ya había terminado, el jugador solo menciona que apareció de la nada, digan ustedes si creen que se trate de un caso como el del jugador 51. Y bueno amigos, llegamos al final de esta recopilación, sin duda cada uno de los casos fue bastante perturbador, si les gustó recuerden dejar su like y suscripción, muchas gracias a cada uno de ustedes por participar en esta sección, ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Gracias por ver el video.